Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias. ¡Concayos! César González, Secretario General de UTA. Colectivos sitiaron Plaza Independencia, el Consejo y la Municipalidad. Vicente Nicastro, Secretario de Transporte. El Gobierno se reunió con UTA, pero continúa la incertidumbre. Opinión de los usuarios, interrupción del transporte público. Largas esperas en las paradas del colectivo durante la mañana. Rodolfo Gili, presidente del Colegio de Abogados, brindó su opinión sobre las medidas de fuerza de UTA. César Atín, propietario Línea 7, brutal ataque a un colectivo cargado de pasajeros. Silvia Eliade Pérez, legisladora electa Unión Cívica Radical, analizó la victoria de Juntos por el Cambio en Mendoza. David Acosta, secretario general de UOCRA. El sector amenaza con tomar medidas de fuerza. Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. Asegura que las empresas están al día con sus obligaciones. Festejos patronales, devoción católica. Una multitud acompañó en procesión a la Virgen de la Merced. Debido a que no obtuvieron respuesta a sus reclamos, UTA realizó una medida de fuerza en la que colectivos se estacionaron en las inmediaciones de Plaza Independencia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Consejo Deliberante de la Ciudad. Si bien se disculparon con los transeúntes y con los usuarios del transporte público de pasajeros, dijeron que no hay certezas sobre cómo continuará la medida y sobre si habrá transporte público mañana y los días subsiguientes. No estaba previsto. Esto nació espontáneamente. Poner los colectivos acá en la plaza, poner los colectivos en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, para encontrarle una solución definitiva a este tema o que se arme una mesa de diálogo donde participen todas las partes y se deje de poner parche en el transporte público de pasajeros porque esto no da para más. Entonces, tanto el público usuario como los trabajadores somos rehenes de esta situación. Mañana vamos a hacer una asamblea en el gremio y vamos a determinar cuáles son los pasos a seguir. ¿Pero hay colectivos mañana? No, no le puedo decir qué es lo que va a pasar mañana. Esto es día a día una situación que a veces la asamblea va decidiendo situaciones que son más espontáneas. Le pedimos disculpas por esta decisión que hemos tomado, pero ya la desesperación es tan grande que los compañeros están preocupados por la fuente de trabajo. Acá hay empresas que van a bajar la persiana y hay 3.500 trabajadores en la actividad. Durante el mediodía, representantes de UTA mantuvieron una reunión en Casa de Gobierno con el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, sigue incierta la situación del transporte público de pasajeros para mañana y los días siguientes. Bueno, esto es una cuestión evidentemente bilateral, es entre las partes. Los trabajadores hacen reclamo a las empresas. Por supuesto que entonces la respuesta tiene que venir por parte de los trabajadores, que precisamente es la otra parte. Nosotros como Estado provincial hasta acá estamos cumpliendo con nuestras obligaciones hacia el sector empresario, por supuesto, como se viene haciendo todos los meses. Nosotros estamos al día con los aportes provinciales, de manera que, bueno, estamos esperando precisamente que en los próximos días se concreten los pagos que correspondan. Nos han informado que ellos van a seguir evaluando la situación y en función de eso habrá de ser las actitudes que van a tomar. No está previsto en ningún otro encuentro, pero sí estamos abiertos, por supuesto, a centrarnos a dialogar cada vez que sea necesario y cada vez que se nos convoque para eso. Usuarios del transporte público de pasajeros brindaron su opinión a CCC Noticias respecto a la situación actual del transporte público de pasajeros. ¿Cómo le afectó la medida de hoy? Ah, aquí uno renegando como siempre con los coletivos. Y yo opino de que ya tenemos que hacer algo los usuarios, que no podemos estar así como que hacen lo que quieren con nosotros. También tenemos derechos. Yo opino lo mismo también. Tiene que haber una solución porque los perpucados son siempre los usuarios. Entonces, mañana salió temprano yo y tengo que esperar a este horario para que vuelva a casa otra vez. Ya hace rato me he desocupado, pero tengo que esperar a que venga el colectivo. La verdad que tenemos que pagar el paro a nosotros los usuarios nomás, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Le afectó hoy el paro a la medida? Claro que sí, a todos. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cómo pudo solucionar? Y bueno, yo me he venido más temprano para poder, digamos, cumplir con algunas cosas que tenías que hacer, digamos, de médico y esos turnos. Y bueno, y ahora esperás hasta que vuelvan a reanudarse, digamos, el servicio. Ojalá que se reanude el servicio. ¿Le afectó a la medida de hoy? Sí, obvio, obvio. Uno tiene que ir y volver de vuelta. ¿Qué tuvo que hacer? Nada, trabajar y trabajo cortado. O sea, que volver a casa, cambiarme y volver a salir después. No, la verdad que siempre es perjudicado, como decís, el usuario. Y bueno, también hay que entender que ellos están por una causa que es correcta, creo yo, para ellos, para los choferes. Acá creo que el tema es los empresarios que a veces tenemos acá en esta provincia que no saben manejar las cosas. El presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Aguili, brindó su opinión respecto a la crisis del transporte público y a las medidas de fuerza que tomó hoy UTA. Desde lo legal, salvo que la huelga esté declarada, ni así se puede interrumpir el derecho a transitar porque el derecho a transitar es constitucional. Es decir, podrían reclamar en plaza, independencia o en algún lugar sin interrumpir el tránsito de la ciudadanía, ya que el derecho a transitar está protegido constitucionalmente y deben respetarlo. Sin duda estamos en la antesala de situaciones conflictivas que se van multiplicando. Hoy también escuchaba por la mañana que había un reclamo del gremio de la construcción, anunciar una huelga para los próximos días y así. Evidentemente hay un desfasaje entre la realidad, la economía, y está afectando gravemente a los trabajadores. No les podemos caer a los trabajadores. Sin duda lo que les vamos a pedir desde acá del Colegio de Abogados es que hagan todos los reclamos que tengan que hacer conforme a la ley. No interrumpan ni perjudiquen a los otros ciudadanos que también tienen su obligación. Un brutal hecho de violencia contra un colectivo de la línea 7 y los pasajeros del mismo. Se produjo en las talistas este viernes, después de un partido de fútbol. Una situación que no la podía manejar absolutamente nadie. No teníamos, el chofer estaba totalmente indefenso, no tenía quien lo ayude. Los pasajeros gritaban de una manera, la verdad, descontrolada. Pobre gente, no sabían para dónde correr, no sabían qué hacer. Se veía afuera un tumulto de gente tirándole piedra al colectivo, buscando la forma de entrar al colectivo. Y más allá de que le puedan hacer daño, que sí se le ha hecho a mucha gente daño ahí adentro, están asaltados. La información, que no la tengo precisa, de que había unas personas que tenían arma de fuego. Rompieron todos los dos parabrisas, rompieron todos los bajo ventanilla. Rompieron ventanillas y muchas personas, cuatro o cinco, si no me equivoco, llevaron a los hospitales para ver si la podían socorrer. Muchas personas con nervios, que la verdad lloraban, los niños que había adentro. La verdad fue una catástrofe. No había vallas, no había absolutamente nada, no había un policía. Hasta acá, hasta la hora que es luna de la mañana, nadie me habló por teléfono, pero nadie de la Intendencia, de la Estalita, nadie del gobierno, el ministro, absolutamente nadie. Nadie, pero nadie preguntó en qué situación está la gente y qué pasó. Nadie, no importa nada. Esa es la realidad de Tucumán. Silvia Elía de Pérez hizo un análisis del resultado electoral de Mendoza, que le dio un nuevo triunfo a Juntos por el Cambio. Mendoza, Santa Fe, Chaco, San Luis, San Juan, Chubut, lo que va demostrando son dos cosas. La primera es que estamos en el fin del kirchnerismo. Vamos a terminar para siempre con esta fuerza que ha desbastado la Argentina, que se han enriquecido unos cuantos mientras el pueblo argentino sufre. Pero lo segundo, y esto también es importante, lo que está demostrando Juntos por el Cambio, es que es la única fuerza capaz de terminar realmente con el kirchnerismo y tener un cambio verdadero. Porque para llevar adelante un cambio verdadero, se necesita no solo ideas, sino la posibilidad de hacerlo. Y con estos resultados lo que vemos es que vamos a tener más de 10 gobernadores, el número tanto en diputados como en senadores necesarios para que los cambios sean reales y para siempre. Silvia, ¿y esto se va a trasladar a la elección nacional? No tengo duda que se va a trasladar y no tengo duda que Patricia Bullrich va a ser la próxima presidente de los argentinos, porque la gente sabe que uno necesita poder llevar a la realidad las cosas que decimos. Si no, quedan en un anhelo, y ya hemos tenido muchos anhelos los argentinos y no hemos podido llevarlo adelante. Nosotros cuando fuimos gobierno, recuerdo que éramos 14 en el Senado. La oposición en ese momento, que era el kirchnerismo mismo, tenía hasta cuórum propio y no podíamos hacer lo que deseábamos ahora. La cosa cambia. Cambia y está demostrado que junto por el cambio es el único que puede llevar adelante ese cambio para siempre. UOC renunció que en caso de que los empresarios no cumplan con todas sus obligaciones, podrían tomar algún tipo de medidas de fuerza. Planteó todo lo que está ocurriendo dentro de las obras. Que es lo que es la realidad de la falta de pago de algunos sectores, de algunas empresas que no están pagando los aguinaldos, que no están pagando la regularización de los compañeros. Nosotros los mismos mañana a las 9 de la mañana nos reuniremos con el cuerpo de delegado, militante de cada obra, para tomar una resolución. Que es lo que toman ellos sobre el pago de bonos, sobre la regularización. Y bueno, lo que transmiten siempre. Que hay una realidad, que el país, que un montón de cosas. O sea, vamos a ser reales de lo que les transmití hoy. Hoy se están ejecutando las obras. Creo que los trabajadores ya pusimos todo lo que tenemos que poner en distintas obras. Creo que ya es el momento de ellos. Que realmente ellos empiecen a cumplir con lo que realmente les corresponde a los trabajadores. Que es la remuneración, que es los pagos de hora, que es los pagos de aguinaldo, que es los pagos del bono. Que realmente eso les planteamos con la comisión directiva aquí presente. Que realmente tienen que cumplir. Que ya no es el momento de que el trabajador siga poniendo su sacrificio, su momento, todo en todas las obras. Anuncian los empresarios de la construcción que no hay razones para que desde la UOCRA se declaren medidas de fuerza. Nosotros vamos a tomar una postura de la Cámara, un aconsejamiento para donde debieran ir las empresas con respecto al tema del bono. Y se lo vamos a transmitir, obviamente, a David Acosta, a Ovaldo Jaldo, que está al tanto de todo lo que está pasando. Y al resto de las empresas, que es lo primero que tenemos que hacer. Es comunicar al grupo de empresas cuál es el aconsejamiento de la Cámara. Nosotros estamos pagando al día todo lo que entendemos que corresponde. Este bono es algo medio, entiendo, traído a los pelos, una imposición de la nación, en donde la provincia no nos está reconociendo. O sea, nos están obligando a pagar algo que la provincia no nos paga. Entonces, ¿qué medidas tomaron la UOCRA? No la conozco. En el caso de... Ustedes hablaron con ellos. Empresas, también mencionaron eso, por eso me preguntaba, ¿qué da a criterio de cada empresa? O que si hay medidas de fuerza, se remita a cada obra para reclamar el pago de... Por supuesto, son medidas que tomará la UOCRA, colectiva o de manera individual. No todas las empresas están en la misma situación. Hay empresas más grandes, empresas más chicas, empresas que han cobrado, otras empresas que no cobran hace meses, distintos tipos de obras. Es muy variado la situación dentro de la Cámara con todas las empresas. Hay empresas que no le afecta esto y hay empresas que le afecta muchísimo. Entonces, bueno, esa determinación la irá tomando cada uno. A pesar del cielo oscuro y de la llovizna, los tucumanos pidieron y agradecieron a la Virgen de la Merced que ayer en procesión caminó a las calles de Tucumán. María de la Merced nos acompaña a los tucumanos desde la fundación de Tucumán. Y ella nos trae a Jesús. Y Jesús nos hace una propuesta hermosa. Un camino de verdadera felicidad en las bienaventuranzas. Estamos llamados a ser felices, aún en medio de las dificultades, aún en medio de tantos problemas, de tantos sufrimientos. Estamos llamados a ser felices y a ser felices a los demás si los seguimos a Jesús. Si aprendemos de María a ser felices también. Por eso es importantísimo que los tucumanos de la mano de la Virgen de la Merced levantemos la mirada. Para poder compartir con los hermanos lo necesario y especialmente la fe en Jesucristo. El pueblo tucumano, el pueblo que tiene fe, que sabe agradecer la presencia de nuestra Madre la Virgen. Todos hemos podido participar. Es muy lindo poder ver cómo esta fiesta se va gestando lentamente. Con mucha emoción, con mucha esperanza, porque estamos en tiempos muy difíciles y la verdad que recurrir a ella y estar bajo el manto de ella nos hace tener esperanza y creer en un futuro muy pronto mejor. Fuerte los aplausos porque nuestra Madre ya ha concluido su profesión, ya ha llegado nuestra catedral. En el Colegio de Abogados se realizó la primera jornada de mediación y arbitraje del NOA. La importancia es el intercambio institucional porque acá están interviniendo la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Federación Económica, el Colegio de Abogados. El método tradicional es muy extenso, muy largo en el tiempo. Es para cuestiones más, digamos, que necesitan mayor conocimiento por parte de los jueces. Pero hay cuestiones que son urgentes y que el arbitraje y la mediación vienen a ser más adecuados para tratarlos. Bueno, está el doctor Daniel Pose, está el doctor Zucker de Santiago de Estero, que son vocales de corte, está Alfredo Ferrante, que vino de Italia. Es un privilegio estar aquí en Tucumán por primera vez y sobre todo en un evento tan importante. Tan importante no solo porque creo que empuja arbitraje y mediación en las regiones y las provincias, que es fundamental, sino también porque es un esfuerzo que todas las instituciones que no han organizado han dado y que indirectamente manifiesta la voluntad. La voluntad de hacer cosas importantes porque creo que arbitraje y mediaciones son claves en el desarrollo de los derechos de los ciudadanos y de los empresarios. El arbitraje debe llegar a ser cómodo, entonces tiene que apuntar a ser un instrumento eficaz con grandes profesionales y donde la gente, profesionales, ciudadano y la organización en general se sienta cómoda para desarrollar este gran objetivo que es la tutela de las personas. Emocionante final del batalla de Tucumán en este domingo 24 de septiembre. Pertinay Joik, caballo tucumano a la monta de Cristian Carán, se quedó con un tremendo carrerón que tuvo una apasionante final. Miles de espectadores fueron testigos de la fiesta hípica más importante del interior del país. Campana de largada, carrera 12, clásico, gran premio, batalla de Tucumán. Un recorrido de 2.200 metros y ahí están los primeros tramos de una carrera apasionante. Apuro, galope, los protagonistas que se han preparado durante casi todo un año para poder estar en esta cita, la más trascendente del país, en las provincias y vamos al desenlace de una carrera tremenda donde Pertinay Joik, a la monta de Cristian Carán, logra ganar en un sprint final realmente importantísimo por un cuerpo de ventaja. Ahí está el andar, el recorrido o medio cuerpo fue la verdad. Tremendo final entonces, Pertinay Joik, ganó el batalla 2023. Gracias a Dios, volvimos a triunfar otra batalla, la segunda batalla que ganamos. Y es una emoción única, la felicidad, que no me salen las palabras de la emoción que tengo. Tremendo final, ¿no? Muy, muy bueno el final, yo sabía que mi caballo iba a andar bien y bueno, tuve una lesión los últimos dos días que no llegaba bien y gracias a Dios, corrió como los machos y ya tiene un corazón enorme. Cristian, ¿qué se siente ganar un batalla y ganarlo de nuevo? Y se siente una emoción única, una alegría a toda la barra que me ha alentado, me ha dado apoyo. Gracias a Dios, todo el tiempo está dedicado para todos ellos. Esto que ustedes ven ahora no es nada más que la muestra, por un lado, del trabajo que se realiza en el hipódromo de Tucumán, junto con los funcionarios de la Caja Popular, y a la vez también el poder demostrar que la Caja lo ha seguido apoyando al TURF, el desarrollo que ha tenido, a pesar de todos los avatares que ha tenido en los últimos años, la actividad del TURF, y como ustedes verán, debe ser uno de los batallas donde más cantidad de público ha habido. Y la verdad que decirle que para los tucumanes, las tucumanas y a la familia tucumana, tener para pasar un día como hoy, sin pagar entrada, gratuito, en un ambiente controlado, seguro, en un día que ha sido inovilidad, la verdad que es una gran alternativa que el Estado, como la Caja Popular lo puede dar, así que bueno, creo que hoy fue un gran día y va a ser para recordarlo por mucho tiempo. Lo más importante es que gane un tucumano, que es lo que necesita el hipódromo para poder seguir llevando adelante esta actividad tan hermosa. Y vamos a ver el partido de San Martín ante Güemes, sábado por la tarde en la Ciudadela, colmada, para ver en acción al equipo de Pablo Frontini, que necesitaba la victoria para quedar puntero en soledad, pero no va a tener una buena tarde, Güemes lo va a sorprender con esta pelota al vacío, donde va a definir Lucas Cano, sin oposición, anota el 1 a 0 promediando el segundo tiempo, no estuvo con todas las luces San Martín, sin embargo el equipo iba al frente, buscaba, y aquí encuentra, en una infracción que le cometen a Emanuel Denning, la chance del penal que el propio Denning se encargará de cobrar y anotar el empate, un empate que le da San Martín, el arriba del primer lugar, compartiendo dicha ubicación con Agropecuario y con Almirante Brown, que en estos momentos estaría jugando su partido frente a Olbois. Habló Frontini. Esto es el fútbol, o sea, podés planificar, podés entrenar, podés hablarlo, podés mostrarlo en video y después las cosas suceden, y como siempre trato de ver lo positivo, teniendo en cuenta y haciendo la autocrítica, como dije recién, de que no fue un buen partido, y que la verdad lo rescatable es que no perdimos, lo rescatable es que hoy San Martín de Tucumán está primero, y que también pase lo que pase, el lunes vamos a seguir dependiendo de nosotros, tenemos tres partidos y si los ganamos, seguramente que estaremos primeros. Y vamos a ver la presentación de Tucumán Launtenis en Bahía Blanca, ante Sociedad Esportiva, fecha número 3 del torneo del interior de, todo el esfuerzo para el plantel tucumano que debió sobrellevar los trayectos en colectivo, 23 horas de ida, 23 horas de vuelta, aquí Ignacio Lacki anotaba el primer tray del partido para el equipo tucumano, que con este triunfo con punto bonus se colocó en la primera colocación de su grupo, aprovechando la caída del jockey de Salta en Mar del Plata. Un torneo del interior que mostró además las derrotas de Huirapuca y de Natación y Gimnasia por el B, en el A solamente ganó Universitario y lo hizo en el Chaco ante Curne, derrotas de Tucumán Rugby, de Los Tarkos, de All Lions, de Santiago del Estero, los equipos tucumanos que están participando de esta competición. Imágenes entonces, Lontenis tuvo en Joña Prats a la figura del partido, ahí está Estefano, gran corrida, anotó dos tries, las patadas de Resma Subo, el try penal, 33 a 9 ganó Lontenis y es puntero en su grupo. Y el premio ATBC es para... CCC Noticias, compañeros, un poquito cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país.